Hola amigos de youtube hoy les traigo el hard reset de este samsung grand 2 modelo G7105L como pueden ver voy a destaparlo para que observen bien el modelo observen SMG7105L para hacer el hard reset de este samsung vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar volumen más, botón home y el botón de encendido apenas se encienda soltamos power y dejamos los otros dos presionados hasta que aparezca el logo de android listo ahora esperamos que aparezca el menú de recuperación y bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP, data, factor y reset y seleccionamos con botón power bajamos donde dice yes con volumen menos y seleccionamos con botón power esperamos a que ejecute el proceso ahora si desean pueden hacer WIP, cache, partition, bajamos con volumen menos y seleccionamos con power esto es para que tenga una mejor limpieza del equipo y finalmente en la primera opción que dice reboot system now reiniciamos nuestro equipo seleccionamos con power ahora debemos esperar que el equipo encienda y ya debería estar completamente restaurado a su modo de fábrica hacer los bebemos internos ahora School時間 es tan difícil así어낸 el equipo �를 ời prescrepo prescrep 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 Recuerde antes de hacer este proceso, tener la batería con al menos el 50% de la carga. Muy bien, ya nos está pidiendo el idioma de preferencia, en este caso seleccionamos español. Siguiente, 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 esto lo configuramos más adelante. Y listo amigos, ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado. Espero este video les haya servido. Nos vemos en otro video de Harrese. Hasta la próxima.